Una de las necesidades que tenía y sigue teniendo todo Girón es de tener, de acuerdo a la población, el espacio de ocio, de descanso, de esparcimiento sano, es un porcentaje de terrenos. Como ustedes saben, los dos o tres parques que se tiene, 27, el parque 25, el parque de la Madre, de las Rosas, es insuficiente para que la población pueda recrearse. En ese sentido ha sido la urgencia de contar con este bien, lo cual parte, gran parte de este terreno, de este bien se ha utilizado en esta cancha, así mismo para un uso público debidamente controlado. Casi 90 mil dólares que cuesta, y la siguiente obra que nos costará casi unos 150 mil dólares, que va en cerramiento, iluminación, baños, está a unos casi 150 mil dólares, lo cual es una erogación de fondos importantes de la municipalidad, pero no importa, porque al final estamos dando un futuro de salud para niños, escuelas, colegios. Girón poco a poco va teniendo sus niveles, como hemos ido viendo en el Coliseo, se levantó el nivel de fútbol sala, en el tema de boli, en la cancha sintética, va a mejorar técnica y el nivel, en especial la salud de la gente. ¿La municipalidad va a coordinar el uso de este espacio? Indudablemente, este es un bien público que adquirió la municipalidad, como ustedes bien saben, es un valor de 420 mil dólares, pagado con dos terrenos, 370 mil dólares en efectivo, este es un bien más que ponemos al servicio del público. Dicen que este es de uso exclusivo para el campeonato intercomunidades. No, este es para todos, nada puede ser para uno. Aquí en Girón, el parque 25, el 27, las canchas, lo usan todos, pero bajo una norma. Hay un piso sintético que tienen que mantener, solo el piso sintético está sobre los, para mantener esas condiciones, estamos hablando sobre cerca de 100 mil dólares. Entonces no puede quedar botado para que entre los perros, alguien lo corta, lo rompa o lo quema. ¿Y quién va a reparar? Entonces tiene que ser moderadamente y mantenidamente controlado el uso público. Todo es hecho mediante administración directa, las compras, bueno, por ejemplo, la contratación del piso sintético ha sido la empresa, nos vende el piso y nos coloca, nos pone la arena, el caucho, todo ello, y además hay una situación dentro de las contrataciones, unas, como se llama, garantías que duran hasta que esté ya perfectamente el piso. Los trabajos terminarán tal vez el próximo año, ¿no? Porque viene la iluminación, vienen los baños, hay que hacer tres graderíos que van hacia la calle. Este domingo estaremos haciendo ya la inauguración a partir de las 10 de la mañana, estará aquí la banda de pueblo del señor Joaquín Pauta, estará, estaremos jugando unos dos partidos, uno de hombres y otro de mujeres. Es verdad, el equipo campeón, me parece, del mundialito de los pobres de Cuenca y dos equipos importantes, uno de Girón y otro de las mujeres también. Y tendremos ya, definitivamente, ponemos al servicio del público, se concluirá ya el campeonato infantil de las comunidades, concluye aquí. ¡Gracias!